El Plan Patriota llegará este año a Antioquia, el objetivo, acabar con las FARC en esta región del país. La estrategia militar contará con el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos. El Plan Patriota hace parte de la ayuda que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a través del Plan Colombia al país desde hace seis años. Desde el 2003, la ofensiva más grande contra grupos de las FARC comenzó en Cundinamarca. La segunda fase se desarrolla en la actualidad en Caquetá, Mete y Guaviare y se espera que la tercera llegue al departamento de Antioquia. Como las operaciones no han culminado en el sur del país, el Plan Patriota para Antioquia, previsto para iniciar en diciembre de 2005, tuvo que ser aplazado. La segunda fase se desarrolla en la actualidad de Antioquia, La segunda fase se desarrolla en la actualidad de Antioquia, La segunda fase se desarrolla en el sur del país. La segunda fase se desarrolla en la actualidad de Antioquia, previsto para iniciar en la actualidad de Antioquia. En las últimas horas, un grupo de contraguerrillas fue emboscado en un hotel de Puerto Toledo, Meta. Carolina María. María Cristina, esta unidad iba tras un guerrillero que según el ejército ha perdido más de 70 hombres en los últimos ataques en vista hermosa Meta. El grupo de contraguerrillas llegó hasta el hotel Acapulco, en la inspección de Puerto Toledo, donde presuntamente se reunían guerrilleros de las FARC. Cuando los militares iniciaron la inspección del lugar, subversivos del Frente 43 de las FARC hicieron estallar una bomba de al menos 100 kilos de ánfo. Hasta el momento, las autoridades han evacuado los cuerpos de un civil, un menor de edad, un oficial y dos soldados de la séptima brigada del ejército. Ocho soldados y doce civiles que resultaron heridos están siendo atendidos en el hospital de Puerto Lleras. La de las Naciones La de las Naciones Les Sheikh Música Digamos algo y que nosotros conocemos los problemas sentidos de nuestra región Se ha llegado la hora de que nadie nos quede callado porque las circunstancias son pésimas para nosotros mismos Nosotros realmente aquí estamos enfrascados, nos han dejado en la pobreza más absoluta Y creo que hay que todos nosotros como campesinos capacitarnos y no darnos miedo a seguir adelante Realmente para que nosotros haya una solución justa y causa y digna que nosotros tenemos derecho los campesinos que somos los que producimos Aquí los que estamos afectados somos nosotros Y lo otro es con respecto a las humigaciones donde nos han humigado totalmente todo y nos han dejado realmente en la inopia calle Eso realmente el gobierno mismo sabe, si no por la sencilla razón porque nosotros trabajamos aquí porque cultivamos coca Pero es que no solamente la coca cultivamos, nosotros cultivamos también comida para comer En donde creo que estábamos sosteniendo un país Y no creo, sino que es que es una realidad A nosotros aquí no nos llega sino soldados, avionetas de humigación Y paramilitares con ganas de sacarnos de la zona Pero no, no llegan a decir vamos a auxiliarnos, vean hay este auxilio para ustedes Para que simplemente nos llegan a atropellar y a quitarnos el derecho a la vida y al trabajo Somos gente que venimos de huida de la situación económica de afuera Y nos tocó meternos a la montaña a trabajar, a obligar a surgir Para conseguir el pan para nuestros hijos Ellos mandaron el plan patriota y llegan a las casas Y a algunas personas si no les dan gallinas les queman los cambullones Y les dicen que a donde tienen la mercancía Para llevársela Ellos mandaron el plan que nos dejaron a día El campo no hay, nadie va a llevar pescado, si no va a bajar, ni lo que baja, todo el paralelo y listo. ¿Ves la situación de nosotros? Los desechos que ha dejado realmente la fumigación que nos toca comernos, por ejemplo, la yuca, el plátano, todas esas cosas nos estamos comiéndolo nosotros realmente porque no hay más que hacer y eso nos afecta realmente. Si determinan, imaginen, se pudre la yuca, se dañe el plátano, ¿cómo no nos vamos nosotros mañana a petar? El Comité de Derechos Humanos hace ya más de un año que se ha venido relacionando con la gente. Eso fue debido a la misma gente, la necesidad de la misma gente que ha tenido, fue la que nos unió y nos ha tenido unidos a todos para que no nos maltraten tanto físicamente, mentalmente, nos acaben con lo poco que tenemos, que es lo de susciter con los niños, con los hijos. Me sacaron de la casa, me golpearon, me tuvieron una noche amarrado, de ahí me llevaron para Villavicencio, y yo me siento enfermo de eso, me robaron eso, de la casa me robaron 1.500.000 pesos que tenía, y del bolsillo, del pantalón que yo tenía puesto, me robaron 40.000 pesos, un reloj que yo tenía puesto también me lo robaron. A los que apresaron conmigo, a todos los robaron, y entonces eso no puede ser así, eso tienen que ponerle esto, porque el ejército es por eso ese ejército. No tienen que atropellar a la gente, sino es cuidarla o protegerla, pero ellos no protegen a nadie, si no vienen es hacerle a uno lo que ellos piensan y no más. En el desarrollo del plan patriota, esto, en esta zona se ha, aún ha habido una cantidad de atropellos con la población civil, en los casos de las tropas llegar a las casas, regar todo lo que la gente tiene, llevarse en las remesas, gallinas, cerdos, y hasta ganado se han comido abusivamente. Este operativo nosotros lo llevamos desde enero, en febrero, más o menos en esos días se empezó el operativo. Pero en vez de el gobierno venir y darnos una amplitud para poder nosotros trabajar, vinieron y acabaron con lo poco que teníamos con la fumigación, porque la fumigación lo único que ha hecho es acabar con el plátano, la yuca, todo lo que hay cultivado. No solo acaban con la coca, pues diría uno, pues sí, que la acabaran y que nos dejaran algo con que trabajar, algo con que sustituir, pero en este momento no tenemos de qué alimentar los hijos ni nada. Lo otro que no nos la dejan pasar porque dicen que es para la guerrilla. Llegamos acá con lo poco que tenemos, lo tenemos acá en Toledo, si vamos a distribuirlo para las veredas, no se puede porque eso nos hacen un inventario de comida, no nos dejan pasar porque lo primero que dicen que es para la guerrilla, que eso es comida para la guerrilla. En total, ese plan a nosotros no nos ha favorecido en nada, día tras día estamos peor. Bueno, yo enviaría un mensaje al gobierno de los Estados Unidos y a los que aportan para el Plan Patriota, que por cada peso o dólar que ellos están aportando es un muerto que hay aquí en Colombia, un campesino que simplemente le toca desplazarse de estas áreas. El mensaje que yo les puedo dar a todo mundo es que no se crean de lo que el gobierno dice, que miren las cosas, que vengan y vivan lo que nosotros hemos estado viviendo, porque esto no es una cosa fácil, aquí es donde verdaderamente se está sufriendo la crisis. El gobierno representa ya, tengo tantos hombres en tal lado, eso es que como política para él mismo, pero la verdad es otra, la verdad tenemos que aprender a vivir. ¡Los bandos! ¡Los bandos! ¡Los bandos! Por este lado, el pueblo estaba sembrando los cultivos agrícolas acá, pero como podemos mirar, todo esto está quemado, no justificaba desde pronto la necesidad de fumigar una o dos matas de coca para acabar con la comida que hay aquí en el cacería. Vean, cuando en un tiempo que estábamos aquí trabajando, habíamos una aproximadamente de 700, 800 personas. Hoy en día no contamos ni con la mitad de ese personal que habíamos acá. Y el desplazamiento se han ido haciendo por la cuestión de las fumigaciones, por la cuestión de que siempre han dicho que no, que aquí los campesinos son auxiliares de la guerrilla, y entonces al cual más va usted a las fincas y no encuentra ningún poblador. Las casas han quedado totalmente abandonadas, los animales botados, la comida fumigada, y entonces la mayoría de pobladores se han alejado. En estos momentos no nos contamos ni con 200 habitantes en la vereda. Sí, menos de 200 personas en esta vereda. Sí, menos de 200 habitantes en esta vereda. Miren, todo esto, verás, qué es. Y eso que ya estoy sano, porque ya ha dejado de trabajar por ahí. Y eso por ahí no se den sino peladeros, por ahí ya las cocas foquías, todo eso tumbado. Nosotros estábamos por allí mirando porque las avionetas estaban por el lado de allá. Y nosotros fuimos allá al filo a mirar. Y pasaron y por ahí se fueron como seis alicópteros por allá. Y pasaron y pues ahí se fueron otros. Y dijimos, ya se fueron. Ya se fueron. Nos venimos para acá. Cuando yo estaba allá almorzando, cuando la sentimos otra vez y le dije yo a ella, le dije, oye vieja, yo vengo otra vez las avionetas. Viene para allí, mira. Y nos fuimos para allí cuando asomaron, fue allá. Y ahí mismo le abrieron el chorro, así. Y aquí no hay coca sino ese tajo allá, vea. Y le abrieron, cogieron el maíz y todo eso y para allá. Y ya se devolvieron otra vez por toda la carretera. Nosotros creíamos que aquí no hay coca cerquita, ese maíz se salva. Y eso no valió. Todo, todo, todo. No, pues simplemente las avionetas. Indiscriminadamente vinieron, fumigaron. Vea, esa es una vertiente de agua. Que en tanto tiempo cuidándolas y vea. Y esto hace parte del pulmón del mundo. Esto hace parte de la sierra de la Macarena. Y miren, maíz, en qué condiciones quedó. Vea. Pero esto es la ayuda del Plan Colombia. Como nosotros decimos, los campesinos de por acá no estamos, que no se va a derradicar la coca. Porque es un problema que nos ha costado solamente a los campesinos, sino al mismo Estado. ¿Cierto? Si fuera de nosotros mismos, digamos, no, el problema es del mismo Estado. Pero si el Estado llega aquí con propuestas de erradicación de cultivos litios y con proyectos buenos de educación, vivienda, salud, vías de penetración, seguramente que aquí no va a abrir la coca. Porque sinceramente aquí, de la coca, no da para sustentarnos. Solamente da de pronto para un medio sustentable y ya, de resto, que plata que es, eso es una gran mentira. Y ya no se consigue ni un día de trabajo, no se consigue ni para dónde uno echar, pedir para ahí un palo de yuca, no mata plata, nadie. Todos los vecinos es lo mismo, así ya. Aquí encontraba usted por ahí 30, 40 negros, 50 hasta 100 negros aquí bailando el sábado y el domingo. Porque yo vine aquí a instalar una planta, así me entiende, un equipo para la gente y aquí los negritos. Este es el pueblo de los negros, por aquí en esta región este es el pueblo de los negros. Y mire, apenas encontramos la semilla, la negrita. Vean allá, vean. Aquí, vean. Yo cuando vine a instalar, vine a instalar. No, aquí mire, la mayoría de la gente se ha ido por la vaina de la violencia, ¿sí me entienden? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el reten allí, por ejemplo, donde pasamos, va uno a pasar un litro de veneno y una vez dicen que no. Que porque el litro de veneno es para todo, o sea, ahí lo que le dicen a uno es que es para la guerrilla, ¿sí me entienden? Yo les he dicho, nosotros no estamos aquí por la guerrilla, nosotros estamos porque nosotros trabajamos. Si yo fuera un guerrillero yo estaba con la guerrilla, pero por ejemplo, como yo llego y digo, a ustedes lo mandaron a combatir y fue la guerrilla, no a los campesinos. En este momento nos están combatiendo, es a nosotros, ¿sí me entienden? Porque mire, esto es acabarnos a nosotros. La guerrilla, ¿qué tiene que ver con un cultivo de maíz? ¿Qué tiene que ver con un cultivo de yuca? Con una platanera, ¿sí me entienden? Nada, nosotros aquí estamos. Nosotros aquí teníamos una granja que es de la misma comunidad y también eso no se ha podido hacer nada porque ya se perdió, ya no podemos hacer nada de ahí más. Y lo mismo es el éxito, aquí llega y aquí lo primero que dice es que la comunidad, a ver a comuneros, que es una comunidad que está muy bien organizada, que solamente todos son de la guerrilla, que no, nunca. Por lo menos si nosotros llegamos a cualquier sitio, somos campesinos, de pronto con una imaginación más amplia porque ya tienen unos conocimientos, tienen experiencias para poder trabajar más adelante. Y así no ha pasado aquí. Lo que quieren de pronto vienen, no solamente con el pretexto operativo para acá con la subversión. Vienen, se dan de cuenta el terreno, se dan de cuenta las riquezas que hay aquí en esta tierra, entonces vamos a sacarlos y así mismo. Nos aprovechamos de eso mismo y ahí vamos a estar nosotros. Por aquí se ha ido mucha gente. Muchísima. Por aquí la mayoría. Inclusive hay gente que está esperando que le den. Es que nosotros no nos hemos ido. Le den al menos el pasaje para irse. Yo no me he ido porque al año como la tengo. Al menos el pasaje para la gente irse por allá hermano, otras tierras. Esas como fumigaron también, ellos tenían un tajito ahí de para allá. Ellos se fueron, las muchachas y la mujer se fueron para Tolima. Y el señor se fue para Santo Domingo a jornalizar. Dejaron al caja de cerrar. Venga, juce. Venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!